Hola chicos A mí ahora me lao pasé a Ardela El tiempo capaz los A ver A me turpar A ver A ver A ver A ver Cuando me turco A ver A ver A ver A ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.